Hola, tuve la bienvenida de nuevo a mi canal, mi nombre es Reina Beltrán, soy nutrióloga y health coach y estoy aquí para traerte vídeos de nutrición, salud y bienestar. El día de hoy quiero hablarte sobre un vegetal súper saludable que viene siendo lo que es el espárrago y quiero darte todo lo que son sus beneficios, todos los nutrientes que contiene y sobre todo ayudarte a prepararlos de una manera correcta. Los espárragos es un alimento, un vegetal muy saludable, de hecho este tipo de vegetal casi siempre lo vas a encontrar en un plan nutricional saludable. Es una verdura con muchos nutrientes, de hecho tiene hierro, calcio, fósforo, algunas vitaminas como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B1, la vitamina B2, el ácido fólico, son algunos de los nutrientes que tiene este vegetal. Algunos de sus beneficios es que es una verdura diurética, entonces nos ayuda a la eliminación de líquidos en el cuerpo. También es una verdura que tiene bastante cantidad de fibra, entonces esto nos ayuda a tener un mejor tránsito intestinal y evitar obviamente el estreñimiento. También ayuda a mejorar la piel ya que contiene vitaminas como la vitamina A y la vitamina C que ayudan mucho para la piel. Los espárragos se cocinan al dente, esto que quiere decir que el espárrago debe de estar crocante. Al cocinarlos al dente es importante que lo hagas a fuego bajo para que el espárrago no se queme y así pues se ayuda a mantener más la calidad de sus nutrientes. También se pueden comer crudos, al vapor, asados o escalfados. Escalfados quiere decir que pones el agua a hervir y los metes por unos cuantos segundos o unos dos o tres minutos y ya están listos para comerse. Una vez y se sacan del agua hirviendo se ponen en un recipiente con agua fría o con hielo para hacer un choque y así poder cortar la cocción del espárrago. Ahora quiero mostrarte de qué manera es la forma correcta de comer espárragos. El espárrago como ya les expliqué tiene mucha fibra, entonces la verdad no queremos tanta tanta fibra porque todo en sí todo es fibra. Entonces una de las formas en que el espárrago se puede comer es cortándole de esta forma toda esa fibra que realmente está muy 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 pesada para masticarla. Entonces tenemos que cortarle toda esta parte al espárrago. Ahí donde se corta, ahí donde se rompe el espárrago lo vamos a quebrar. Entonces esta es la forma correcta de preparar el espárrago. Después de esto igual si los espárragos son muy delgaditos los puedes cortar en tres partes y así los puedes cocinar o enteros. Pero si están muy gruesos, por ejemplo estos están muy gruesos, también puedes hacer de manera más gourmet. Con el pelapapas le puedes quitar mucha más de la fibra que contiene y esto pues te va a favorecer el masticado. Entonces queda una forma así y es mucho más fácil consumir el espárrago sin tanta fibra. De todos modos el espárrago en su mayoría es fibra. Entonces esto es para facilitar pues la manera de masticar el espárrago y que sea más fácil el consumo. Muchas personas a veces no les gusta estar masticando tanto la fibra. Entonces esta es una forma correcta para que sea un poquito más gourmet el espárrago y sea más fácil cocinarlo. Entonces pues esta es la forma que yo les quería mostrar de cómo preparar el espárrago de una manera correcta. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like, hagas algún comentario, dime qué tipo de comidas has hecho tú con espárrago. Los espárragos son deliciosos y me gustaría si esto te es de utilidad que lo compartas en tus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye!